¡Genial! Ese mes ha ahorrado un poco más que el mes pasado en mi consumo de electricidad. Les cuento que estoy viendo mi recibo de luz virtual y felizmente calcule la cantidad de energía de cada electrodoméstico. Ahora les muestro cómo lo hice. ¡Hola! ¿Qué tal? Llegó el momento de ahorrar energía eléctrica y por supuesto la tecnología nos ayuda a hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es tomar un dispositivo con conexión a internet, puede ser tu celular, una tablet, una laptop, tu computadora y vamos a ingresar a la página eficienciaenergetica.minem.gov.pe slash calculadora. Estamos hablando de una calculadora energética que nos ayuda a ver nuestro consumo y el gasto que hacemos por cada dispositivo de la casa. Y vamos a ver que nos presenta cuatro espacios. La cocina, la sala, la lavandería y el baño con todos los dispositivos que estos ambientes incluyen. Y bueno, para que vean cómo funciona la página, yo voy a escoger cocina. Bienvenidos a mi cocina. Muy bien, vamos ahora con selecciona el equipo agregar dentro de la página. Escogemos cocina y vamos a ver los íconos de 13 dispositivos. Empezamos a ingresar los datos en la calculadora. Ya seleccionamos el espacio y ahora vamos a escoger el equipo. Cocina. Tiene ya una potencia referencial la página que nos ayuda un poco para hacer el cálculo y hay que poner ahí cuántas horas y minutos lo usamos al día y cuántos días al mes. Vamos a poner que esta cocina se utiliza 30 minutos, ¿les parece? Sí, 30 minutos diarios por 30 días y agregamos a la calculadora. En ese momento la calculadora ya me está diciendo cuánto dinero se gasta por el uso de esta cocina y me sale que es 93.15 soles. El horno microondas, ¿cuánto tiempo se utiliza? 8 minutos diarios, no se utiliza tanto tampoco, por 30 días. Y eso me representa un costo de 2 soles, ¿ah? Solo 2 soles. Miren, ¿sabes que siempre se dice que el horno microondas consume muchísima energía? Pues no tanto. La refri sí me da miedo porque efectivamente la refrigeradora que está por acá no se paga nunca la refrigeradora, lo que significa que está prendida las 24 horas de los 30 días, que casi siempre tiene un mes. ¿Cuál es el cálculo? 66 soles. Y con este cálculo, digamos, terminaría con lo que es el consumo de mi cocina, de calcular todo lo que se utiliza en la cocina. Finalmente, ¿cuál es el costo mensual de energía eléctrica que representa este espacio en mi casa? 191 soles, 0.96 y solamente en la cocina. Así que creo que es momento de tomar conciencia y utilizar mucho menos varios, varios dispositivos. Muy bien, espero que esta herramienta que te hemos presentado el día de hoy, esta página web te ayuda a tomar conciencia sobre el uso que le das a la energía eléctrica. Recuerda que con la tecnología podemos cuidar este recurso, la energía eléctrica y también nuestro bolsillo. ¡Chau! Y esta web, además de calcular la energía, nos calcula el costo de lo consumido en un mes de cada aparato. ¿No es genial?